Las organizaciones evangélicas y católicas acusaron hoy a los senadores de boicotear el Código Penal y con ello estar beneficiando al crimen organizado y la impunidad. Osiris Muera está en directo desde el Congreso Nacional. Con las reacciones adelante, Osiris, buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Miembros de la Iglesia y otras entidades de la sociedad civil apostados frente a este Congreso Nacional demandaron o exigieron a los senadores a no dejar perimir el Código Penal, el cual fue aprobado en la Cámara de Diputados. Lo que creemos es que ellos aprovecharon esa reunión de la Comisión Especial, donde ellos eran mayoría, mayoría de cuatro contra tres, para ellos imponerse a sus demás compañeros y pedir que el Código se pospusiera su discusión. No es verdad que por el hecho de que cuatro senadores tengan sus preferencias y quieran legislar para su propio beneficio, 28 tienen que renunciar a su rol de legislar. Es un Código que respeta la Constitución y que va acorde con nuestros valores y principios. En tanto que algunos senadores garantizan la pieza legislativa, no caerá. Aquí se ha hablado mucho de perimir el Código. No, nosotros estamos trabajando. La hoja de ruta que hemos decidido en la Comisión es escuchar a distintos sectores. Yo soy de opinión que se apruebe y que luego se revise a un año, a dos años, a tres, pero que se apruebe. El Código Penal Dominicano ha estado pendiente de su aprobación por más de 20 años en este Congreso Nacional. De mi parte es todo lo que tengo. Ahora yo retorno a los estudios. Muchísimas gracias, Osiris Mora, desde el Congreso Nacional.